La primera empresa musical del sur, Nayeli Internacional, presenta a los elegidos del Perú Con la voz, el estilo de la flotrita de Juli, Dina Contori ¡Saque, saque su parejita! 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 ¡Sucre! ¡Oruro! ¡Cochabamba! ¡Santa Cruz! ¡La Paz! ¡Hermanos de Bolivia! ... ... ¡Suscríbete! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Potrista! ¡Y cómo agota la gente de Azáncaro! ¡Gente chelera! ¡Arriba las botellas! ¡Rotas páspadas! ¡Pante rosado y rosado! ¡Y púna taquita y pancarta! ¡Y puita, quita y pancarta! ¡Rosas páspadas! ¡Pante rosado y rosado! ¡Y púna taquita y pancarta! ¡Y puita, quita y pancarta! ¡Y no se queda atrás! ¡Los amigos de Camaná! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Cargando su cajita de cerveza! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!